En el primer capítulo de este nuevo modo carrera del Chelsea con Spursito Leinverser Empezamos a hacer bastantes fichajes muy muy top Lenglet, Inmobile, James Rodríguez Empezamos a tener un equipo muy preparado Pero en el primer duelo importante de la temporada, en la final de la Supercopa Europea Perdimos contra el Liverpool Y por lo tanto ahora es tiempo de hacer fichajes top antes de que termine el mercado de fichajes Y empezar a enderezar esta temporada ilusionante Bueno, 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 que feliz estoy De verdad, de corazón, muchísimas gracias Porque el primer episodio del modo carrera este tuvo un apoyo increíble Y sinceramente, joder, muchísimas gracias porque no me esperaba tantísimo apoyo Muchas gracias a todos aquellos que comentasteis que hay un montón de comentarios y eso me ayuda muchísimo Muchas gracias a todos aquellos que dejasteis likes que también hay un montón Muchas gracias a todos aquellos que os suscribisteis a partir de ese vídeo Y hoy vamos a seguir con el segundo capítulo de este Chelsea Pero os voy a poner un reto antes de empezar Y es que como veis ahí detrás de las camisetas del Arsenal, de la Juve y tal Para este modo carrera estaría bien poner una del Chelsea A ver, el primer episodio tiene 34.000 likes Pongamos que si en este episodio llegamos a 40.000 likes Me compro la camiseta del Chelsea, la cuelgo por aquí Y me compro hasta una sudadera del Chelsea pa' mí Y una pa' sortear, pa' alguno de vosotros Me he levantado ahí, eh, solidario, contento Dicho esto, vamos a ver, ya sabéis que el primer partido de la Liga lo empatamos Todavía queda mucho mercado de fichajes Os pedí que me comentaréis muchísimos posibles fichajes Y hoy vamos a realizarlos Perdimos la Supercopa de Europa contra el Liverpool Un Liverpool que nos arrasó Y, pues no sé, vamos a ver si hoy podemos seguir mejorando el equipo Porque de momento me está jodida la cosa Tenemos un Valencia en Champions Tenemos al Lille, tenemos al Ajax Es que nos podemos quedar fuera perfectamente En portería uno de los comentarios que más leí Era que queríais que fichara a Donnarumma La verdad es que el portero que tenemos no termina de, ¿no? De ser muy, muy top A ver, tenemos a Kepa que tampoco está mal Pero si lo podemos cambiar, lo cambiaremos Luego dejadme ver porque me estuve... Bueno, como veis, yo os leo, eh Los comentarios que vosotros me digáis Yo los voy leyendo y tal Me dijisteis muchísimos también a Paquetá También en el medio me dijisteis muchos Joao Félix Pero recordad que es la primera temporada Que está en el Atlético de Madrid Así que en este mercado, por lo menos, no podemos ficharlo Ya veremos en un futuro Hostia, tiene una cláusula bastante baja Paquetá Me recomendasteis como lateral izquierdo también a Barbosa O Barbosa, o a ver si lo digo bien Es este defensa central argentino Que yo creo que, mira, 1'92 Puede ir muy, muy, muy bien también en cuanto a físico Y sinceramente, con estos, eh... Yo creo que ya podríamos más o menos tener una idea de lo que queremos Y luego irá, si se puede, hacer el fichaje estrella, digamos De la historia del Chelsea Que sería fichar a alguien más top tipo en Mbappé o Neymar Que es una de las cosas que quiero hacer sí o sí Finalmente Batshuayi se va, eh Finalmente Batshuayi se va Bueno, vamos con el siguiente partido de la Liga Ya sabéis que los partidos de Liga normalmente no los jugaré Este, por ejemplo, lo voy a simular El equipo que tenemos es bastante, bastante flojo Más que nada porque, por ejemplo, que está Christensen lesionado Va a tener que jugar Tomori Va a tener que jugar Mount de extremo izquierdo Pero bueno, yo aún así confío que siendo locales podemos ganar Además al Leicester que viene de la General Wolf Que jodida va... Bueno, 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 bueno Que jodido va a estar... Hay que... hay que... Hay que fichar A ver, hemos recuperado a Christensen para este partido A ver, contra el Norwich, no sé, hay que ganar, por favor Es que si no ya vendo a toda la plantilla Vienen de que les meta tres el puto Newcastle Por favor Hombre, Norwich de momento para mí Claro candidato al descenso, eh Vale, y vamos con el primer partido de la Carabao Cup Si no me equivoco esto es la Carabao Cup Sí, lo voy a jugar con el B Os los presento porque todavía no habíamos jugado ningún partido con el B Son jugadores así más jovencitos He puesto en la plantilla A ver, es contra el B West Bromwich Hay que ganar El Atlético de Madrid queriendo llevarse a Azpilicueta Ni de coña Obviamente, ni de coña Vamos allá West Bromwich Hay que ganar Si no, estamos fuera de la Carabao Vale, 3-0 Obviamente el partido no era muy difícil Pero aún así han jugado los jóvenes Y me llevo una grata sorpresa Bueno, yo creo que ya va tocando Hay que ir mirando el tema fichajes Ya sabéis que delantero centro fichamos a Immobile Que no está mal Pero aún así hay que seguir reforzando por lo menos los extremos Tanto en Backp como Neymar Son como mis grandes objetivos en este modo carrera Pueden jugar de extremo los dos Bueno, son Mbappé y Neymar Yo que sé Es que tampoco hay que decir mucho más Este me va a costar entre 120 millones y 186 Y este entre 140 y 200 Es que no sé cuál No sé por cuál decidirme Os lo juro No sé por cuál decidirme Tío, es que me encantan los dos Tío Además es que en comentarios También está como bastante parejo Ah, pero a Neymar no le querían vender, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar comprar a Neymar Si no le quieren vender Vamos a por Mbappé Pero a mí me ilusiona más Neymar Que Mbappé Nice Nice Me dejan Vale, vamos a ofrecer una cantidad de traspaso Al principio baja Digamos de 100 millones Digamos que Neymar Bueno, 110 Cuesta bastante más Pero bueno Para así ir haciendo un acercamiento Nos sobra la pasta Las cosas como son Así que Joder Piden 200 Qué colgado Hostia, Neymar Es que no os dais cuenta De lo que podría ser esto Si no bajan Yo ya os lo digo ahora No voy a subir de 150 Quiero decir Si se acercan bien Si no Bueno, lo van a pensar Pero dudo mucho que bajen de 150 Más de 150 No voy a pagar por Neymar Vale, vamos a hacer una negociación De alguien que yo creo que también Se podría venir Me habéis dicho muchísimos en comentarios Que me lo mirara Y es digne Es un lateral muy, muy, muy bueno Es jovencito Y creo que puede irle muy bien A este Chelsea 25 millones iguales No, pero no te enfades Tío, negociamos Tío, estamos aquí para negociar Uy, y este Y este tío Y este tío Y este tío Hice una oferta creo Al principio Pero es que Como me gustaría traerme a este tío Depay Sueños húmedos Depay Le voy a llamar Sueños húmedos Depay Y aceptan 50 millones Vale, vale, vale Lo vamos a tener ahí Porque si Neymar Acepta la propuesta Seguramente Prefiero a Neymar Que Depay Vamos a ir ahora A por Upamecano Hostia Nada Se acaba Me cago Joder Y me vuelven a pedir 183 millones Porque no quiero Coño Voy a negociar 150 Que se lo voy a sacar Sí o sí Ya veré Ya sabéis que yo soy Negociador pro ¿Vale? Formado en las mejores Agencias de negociación 183 No bajan los hijos de puta 40 Y me estoy arriesgando Me estoy arriesgando mucho Peso Que pesado 148 y medio Lo tomas O lo dejas Hostia Como se venga Hostia Como se venga Neymar Lo he dicho Lo voy a sacar Por menos de 150 millones Mira que lo he dicho Hostia Neymar Al Chelsea De los millonarios Es que es una puta locura Va a ser clave ¿Te imaginas Darle jugador de rotación A Neymar? 4 años Me parece bien Vale Sin cláusula Guay Yo me voy a ofrecer Y yo un salario Cobra 2,90 Le voy a ofrecer La verdad es que El presupuesto salarial Nos sobra bastante La pasta Oh no 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 A ver Lo de un millón Por cada 5 goles Se ha flipado Sube 10.000 Chicos Neymar es nuevo jugador Del Chelsea El fichaje que yo creo Que me hace más ilusión En mi puta vida En mi puta vida Oh Ah Me pego contra la mesa Vamos hostia Neymar La putada es que a este Ahora traernoslo Va a costar Ya Y necesitamos central Y Depay que quiere negociar Es que Depay hijo mío ¿Dónde te meto en la plantilla? Porque mira Ahora mismo el equipo A Digamos Está así Que vale Le podríamos meter por Pulis Pero es que realmente Es delantero No es un extremo Cuando se recupere William El equipo A Ya lo tenemos completado Nos falta como mucho Un central Un lateral izquierdo Pero Está bien Quiero decir De esos millones Que ahora mismo sobran Yo Los gastaría O en un central O me los dejaría Para el mercado de invierno Que también puede ser muy top Vale Primer partido con Neymar Como titular Contra el Sheffield United En casa Necesitamos Empezar a puntuar bien Han perdido todos los partidos Así que vamos a confiar En que esto nos lo vamos a llevar 4-0 Marcó Neymar Se estrenó Neymar Y dos goles de Alonso No está mal Ok Marco Inmobile también Hay que cambiar los números Por cierto Entramos así en la recta final Del periodo de traspasos He añadido Aquí en el centro de traspasos Unos cuantos laterales Que hay que ir mirando ¿No? Está Álava Que no estaría mal No estaría nada mal Luego está Alexander Arnold Que es un poco paja Es un poco paja Intentar fichar a este tío Pero bueno Tampoco iría nada mal Está Robertson Y la paja final máxima Es Marcelo ¿Qué? No está mal Tampoco creo que pidan tanto No sé De estos el que es más barato Hostia Casi 100 millones por Alexander Bueno y este tal Vamos a hacer una oferta Por Marcelo Si me lo llevo Si me lo llevo Sería la hostia Ahí está El calvo Venga va Vamos a negociar Piden mucho en teoría Pero bueno Me pide 32 Pues mira Como me he levantado así como feliz Te voy a dar 29 Que me has caído bien Me piden 30 ¿Y sabes lo que voy a hacer yo? Aceptarlo ¿Por qué? Porque hoy estoy feliz Hoy soy un tío feliz 30 millones Toma calvo para ti Vale Bienvenidos a la negociación del contrato Pide ser importante No pide ni ser clave O sea 3 años Vale Aceptamos Hombre Marcelo está mayor Así que mínimo Minimísimo 3 años Vale Y el sueldo me gusta Pero ya sabéis que no me gustan las bonificaciones Se la voy a quitar El pavo viene cobrando 65.000 pavos menos Vamos así Pide 135 Se lo damos Y Marcelo Es nuevo Es nuevo jugador Del Chelsea Del Leimersel Además brasileño ¿No? Como Neymar Me gusta este equipo Me huele Me huele a Champions Por cierto Obviamente Neymar Es el fichaje más caro del mercado Depay con ganas de negociar Depay tiene unas ganas De venir a jugar Al Chelsea Del Leimersel Muchas gracias Depay Por tus muestras de cariño La Roma da casi 20 millones por William Lo vamos a rechazar Baker Vamos a rechazar también Bueno pues con esto termina El mercado de fichajes Me molaría que me dejarais en comentarios Aún así nombres para el mercado De invierno Porque se pueden venir cosas muy top Y ahora ya empezamos Con el equipo titular de verdad Hay que ir a menú de plantilla Y cambiar algunos dorsales Pero bueno Vamos a dejar esto bonito Que también es muy importante Y yo creo 22 ¿Cómo? Pero Morata está cedido Morata está cedido Morata está cedido No me acorda Nadie me lo dijo en comentarios Morata se vino Morata se vino Ya ves hermanito Que bueno tío No me acordaba de esto Claro Repiola esto Eh tío Necesito un segundo delantero A ver no va a ser más importante Que inmóvile Ya os lo digo Pero me mola Me mola Me mola Revocamos cesión Lo volvemos a tener Y si lo necesitamos Pues lo podemos usar Mira esto tío Estamos a A A septiembre Y ya hemos vendido Todas las camisetas No te jode Te ficho a Neymar ¿Qué coño quieres? Y era prioridad máxima además Vender camisetas Hombre Si algo va a hacer Neymar Seguro Seguro Es venderte camisetas Tenemos recuperado ya a William Tenemos a Marcelo ya Que lo voy a meter en el 11 inicial Y el equipo Sinceramente Ha quedado muy guapo Para mí todavía falta Un defensa central Que podemos Acabar fichando En el mercado de invierno Pero bueno El equipo pinta muy muy bien Y de hecho para el equipo B También tenemos que hacer cambios Porque por ejemplo A Pulisic lo voy a meter en el B A Morata lo voy a meter en el B también Y se va a quedar un equipo B Bastante bastante guapo Para cuando el calendario esté ahí Vamos a jugar contra el Wolves De visitantes Vamos allá Esto hay que ganarlo Debuta Bueno No en este partido no debuta nadie Vale bien Que podía debutar era Morata Pero no ha jugado finalmente Ah si Debutaba Marcelo Y empieza la Champions Chicos Primer partido de la Champions Si no me equivoco Es contra el Valencia Que me gusta el himno a mí Que me gusta el himno a mí Sé que tarde o temprano Buscarás un delantero centro De repuesto Pero creo que yo puedo ocupar Bla 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 Vale Jugamos ahora contra el Valencia Y luego tenemos el partido Del Liverpool Y luego tenemos un partido Contra el Tottenham Así que Ahora mismo el calendario Está bastante bastante top Vamos a jugar este partido Lo voy a jugar yo Primer partido de la Champions Hay que ganarlo Contra el Valencia Y además rival directo Oye mentira Aparte tengo muchísimas ganas De probar a Aymar De probar a Aymobile De probar a Marcelo A ver que tal Pero vamos Tenemos un equipo Muy muy top Vamos allá chiquillo Primeros partidos de Champions Let's go Aymar Uuuu Que bien le queda Que bien le queda La camiseta Madre mía Que guapo está mi niño Vamos allá Hay que ganar esto Si o si Recordad Jugamos en definitiva En la máxima dificultad Además Desde el último parche Le han subido la dificultad Pero vamos a ver Vamos a ver Lo que podemos hacer con esto Que guapo Eso es Vamos William Te muestra Vamos Mira el móvil No mira el Aymar Mejor Si Recortamos Si Que malo Joder Como juegan Bueno 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 Como juegan Joder Es que Muy difícil Ganar a la máquina Si Si es que estoy jugando Más concentrado que nunca Pero de verdad Eh fuera de juego Eh o algo Bien Uy como la Uy como la Abre inmóvil Dios santo Que pase Metiste ahí Bueno no hay más Que pase atrás Que difícil es esto Que parado Hombre mía Que va de momento El mejor del partido Que pa Que salido es eso Que salido es eso Que pita hijo Cero tiros a puerta He hecho cuatro ellos Un tiro en total He hecho siete ellos La posesión más o menos Pareja pero O esto cambia O vamos O nos llevamos un carro Dos pa' uno Me cago en todo No No Claro 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 Que bien Que pa Es el mejor portero De la historia Tío Don Quepa Vamos Mira la contrinha Mira la contrinha Tírala Neymar Tírala hijo mío Tírala Tírala Me voy Último jugador Sobrino Te vas Vete la mierda Otra gilipollas El árbitro Otra más Otra más Tío Mira Mira inmóvil Oh Oh My god What a player Man Hostia Una que tenemos Bueno 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 Vaya jugador Que jugador Dios santo Bueno Bueno Como la Bueno Saliendo con la pelota jugada Como se gusta Como se gusta Como se nota que es brasileño Como juega este tío Le encanta el fútbol Me gusta el fútbol Madre mía Que jugadita Madre mía Que jugadita Como esto termina en gol Vamos Ah que pena Ah no pues en gol va a terminar Ya verás Tú tranquilo Que en gol Bueno 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 El del otro lado Que no defiende nadie Tú Uff Más tensión tú Bueno 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 Se acabó el partido Mira como celebran Como si fuera una final de Champions Ahí está Lein Berger Dándose la mano Con el entrenador Inventado del Valencia Ganamos nuestros primeros Tres puntos en la Champions Tres puntos importantísimos Con un gol de este Hijo de puta Que es más bueno Que mi puta madre La verdad Nos han arrasado en todo Como podéis ver Nos han comido en todo Pero un quepa espectacular Un inmóvil increíble Un Jorginho increíble Y finalmente nos llevamos Los tres puntos Que es lo que importa en el fútbol Con esta victoria increíble Me despido Sobre todo Os voy a pedir Que en los comentarios Me sigáis dejando nombres Para próximos fichajes Ya sabéis que eso Siempre es de muchísima ayuda Y pues vamos a ver Que pasa en los próximos partidos Porque ahora nos viene El Liverpool Nos viene el Tottenham Y esto puede ser Un auténtico desfase Nos vemos en el próximo vídeo De modo carrera Muchísimas gracias a todos Por ver esto Y hasta la próxima ¡Suscríbete!